¿Se acuerdan que tenemos que hacer unos llaveros para educación digital, si? Ahí tienen unas letras, E, B, que significa educación digital, y tenemos que probar a ver cómo podríamos armar nosotros nuestros llaveros. ¿Se animan? Dale, a ver, empiecen. A probar cómo lo armaríamos. Piensen que tiene que ir un celular. Vayan buscando la manera. Terminado. Le va a ir furioso. ¡Suscríbete al canal!